Mi nombre es Andrés Matiz, soy subgenente de Mercadeo y Arrendamiento para el Miami Free Zone. Nosotros somos una zona franca localizada en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Y les voy a dar un pequeño recuento sobre lo que son las zonas francas en Estados Unidos y lo que ofrecemos nosotros específicamente. Ok, entonces pues vamos a empezar con qué son zonas francas. Las zonas francas, como hay en muchos otros países, es un territorio que está designado por el gobierno como estando afuera del comercio del país. En este caso voy a hablar obviamente de Estados Unidos. Las zonas francas fue un programa del Departamento de Comercio, empezado en los 1930s para incentivar el comercio exterior. Hoy en día se utiliza mayormente para traer mercancía, consolidar mercancía y de acá se va al punto de destino. Entonces el caso típico es que mucha gente recibe mercancía de Europa o de China, la consolida en Miami y en Miami la envía para Latinoamérica o para el Caribe, ya que es un tráfico mucho más corto que recibir un pedido y enviarlo directamente desde China o desde Europa. La zona franca, como está afuera, técnicamente afuera del territorio aduanero de Estados Unidos, lo que pasa es que cuando entra la mercancía a la zona franca no está sujeta a una declaración formal al Departamento de Aduanas. Eso significa dos cosas. Una, que no se está pagando el impuesto porque no ha entrado todavía al comercio de Estados Unidos. Y la segunda es que como no ha entrado al comercio de Estados Unidos, tampoco aún se rige bajo los reglamentos de regulación, como puede ser el AFDA o la FCC para alimentos, medicamentos, electrónicos. Entonces la mercancía llega a la zona franca y se considera que está en tránsito. En el momento en que trae la zona franca, la compañía puede decidir obviamente si la reexporta a algún otro país. Cuando llega al país de destino, obviamente en ese país sí tendrá que pagar el impuesto necesario y estar seguro de que cumple todos los requerimientos para que dejen de entrar el producto a ese país. Si la compañía decide vender su producto en Estados Unidos, en ese momento tendría que hacer una importación de la zona franca hacia los Estados Unidos. Eso significa que en ese momento sí debe hacer una declaración formal a aduanas, pagar el impuesto y asegurarse de que tenga todos los requerimientos requeridos por las agencias regulatorias. Para esto las compañías usan los servicios de un agente aduanero. El agente aduanero es la persona experta que sabe sobre cuál es el tipo de impuesto que tiene todo tipo de producto, de bien y se asegura de consultarlos de que no sea un producto que tiene un impuesto excesivamente alto o que sea un producto que sencillamente no lo permiten para la venta en Estados Unidos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en zona franca? La gente puede traer su mercancía y puede hacer pedidos, o sea, traer mercancía en contenedores y de pronto exportarla ya sea en palets o paletas, no sé si le llaman así en Perú, exportarla en pedidos más pequeños. De todas maneras, el modelo de zona franca es un modelo para mayoreo y no para e-commerce porque hay un costo asociado con las transacciones de importación y exportación de zona franca. Las compañías pueden traer producto, pueden reetiquetar producto, entonces pueden traer producto genérico y si alguna de las mercancías va para Perú, le ponen su etiquetaje en español, si alguna mercancía va para Brasil, le pondrán su etiquetaje en portugués y así. Se puede revisar el producto, se puede asegurar de que todo el producto esté bien, si el producto no está bien, por alguna razón se puede devolver al origen, pero en ese momento no se ha pagado ningún impuesto, entonces hay un ahorro de dinero en ese momento. En Estados Unidos también se maneja un concepto que se llama la bodega fiscal, o le llaman bonded warehouse, que es muy conocido por la gente que está en logística aquí en Miami. La gran diferencia entre bodega fiscal y zona franca es que lo que tienen en común es que en ninguna se paga o, mejor dicho, se difiere el pago del impuesto, pero la gran diferencia es que en una bodega fiscal el producto sí está entrando al comercio de Estados Unidos, sí tiene que haber una declaración formal a aduanas y se rige bajo todos los requerimientos de las agencias regulatorias. ¿Qué cosas se pueden hacer en una zona franca que no se pueden hacer en una bodega fiscal? Como les contaba, se puede manipular el producto, como retiquetar, se puede hacer ensamblaje ligero, se puede tener sin límites de tiempo, y se puede tener mercancía doméstica, que bajo doméstico nos referimos a mercancía que fue producida en Estados Unidos, o que ya fue cleared, como le llaman acá, por el departamento de aduanas, que ya le dieron el permiso para entrar y se hizo todo el papeleo. Se puede tener de ambas tipos de mercancías, cosas que no se puede hacer en una bodega fiscal o bonded warehouse. Algo más interesante también, como se puede usar la zona franca, es como, para darles un ejemplo, es como lo utiliza BMW. Ellos tienen su propia zona franca en Carolina del Sur. Ellos se hicieron designar su propia factoría como una zona franca. ¿Y por qué? Porque ellos ensamblan todas las camionetas serie X, y lo que hacen es que traen los automóviles, los importan por partes, obviamente, y los ensamblan dentro de la zona franca. Pero lo que ocurre es que en vez de tener que pagar impuestos y hacer papeleo por cada una de las piezas del automóvil, las importan todas, ensamblan el auto, y solo pagan un impuesto por el auto ensamblado antes de importarlo al comercio de Estados Unidos. Entonces, es otra de las maneras como se utiliza zona franca. Zonas francas hay en todo Estados Unidos, hay aproximadamente 300 zonas francas. Como funciona es que el departamento de comercio otorga permisos a compañías que quieran iniciar un proyecto de zona franca. Eso quiere decir que no todas las zonas francas son iguales. Nosotros, Miami Free Zone, tenemos una zona franca de servicio. Nosotros ofrecemos el servicio a las compañías que quieren empezar, y nosotros manejamos la zona franca, y somos responsables con el departamento de aduanas de que todo esté bajo regulación. Hay otros tipos de zonas francas, como les contaba sobre BMW, que son compañías que son lo suficientemente grandes, que pueden entrar en la inversión y en la responsabilidad de hacerse ellos mismos activar como una zona franca. Y hay también zonas francas industriales que le pueden proveer el servicio a compañías, pero a compañías grandes. En nuestro caso, Miami Free Zone, nosotros podemos activar desde oficinas, si es un producto pequeño, hasta las bodegas que tenemos. ¿Qué es lo que ofrece Miami? Uno, ¿por qué tendría, si uno quiere utilizar zona franca, ¿por qué escogería Miami y no a otro estado en Estados Unidos? Les voy a contar un poquito sobre eso. Miami se considera la capital de las Américas, porque es la entrada para los mercados de Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque es un sitio multicultural. Tenemos gente de prácticamente todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, también gente europea, de Rusia, Eastern Europe. Entonces, hacer negocios con otros países se facilita mucho. Hay fácil acceso a servicios bancarios, de seguros, tenemos más de 100 consulados internacionales, más de mil compañías utilizan a Miami como sucede para Latinoamérica, como sucede quarters para Latinoamérica. Entonces, se facilita mucho hacer comercio con estos países. Además de eso, y es algo que la gente en realidad no conoce mucho, la industria más grande de Miami, a pesar de que todo el mundo piensa que es el turismo, en realidad es la logística. Por Miami pasa muchísima mercancía. No todas se quedan en Miami, la mayoría en realidad se va para Estados Unidos o para otros países, pero mucha mercancía transita por Miami. Para darles un ejemplo, el aeropuerto internacional de Miami, en el 2016, o sea, el año pasado, tuvieron más de 44 millones de pasajeros, más de 400 mil vuelos, y más de 2 millones de toneladas en mercancía. En el ranking nacional de Estados Unidos, es el primer aeropuerto en carrera internacional, el segundo en pasajeros internacionales, después de Nueva York, y el tercero en carga total. Mucha mercancía transita por Miami. También tenemos el puerto de Miami, se le llama el puerto más activo de cruceros en el mundo, con casi 5 millones de pasajeros. Eso significa que tiene que haber una logística de mercancía muy grande. Llega mucha mercancía, llega mercancía para 5 millones de turistas normalmente que viajan en cruceros. Esta es gente que obviamente está consumiendo, algo curioso es que como los cruceros están en aguas internacionales, ellos utilizan el modelo de zona franca también para comprar la mercancía, eso quiere decir que pueden comprar mercancía en una zona franca que no ha pagado impuesto, y en el momento de consumirla, la consumen en aguas internacionales, entonces nunca tuvieron que pagar el impuesto sobre esa mercancía. Ese es un caso pues único a los cruceros, pero el puerto de Miami tiene tráfico constante con Latinoamérica y con Centroamérica, lo cual quiere decir que los costos de transportación son económicos, y también hay rápido el tránsito de la mercancía. Miami está más cerca a 36 países de lo que está en Los Ángeles. Entonces pues pasa mucha mercancía por Miami, la industria de la logística es muy grande en Miami. Más específicamente hablando de Miami Free Zone, ¿qué ofrecemos nosotros o cómo nos distinguimos de otras zonas francas? Nosotros ofrecemos tres áreas específicas. Una es la zona franca, una solución fácil de zona franca. La segunda es que también somos un mercado mayorista. Y como tercero somos un recurso para negocios internacionales, les voy a hablar ligeramente sobre cada una, acerca de solución de zona franca. Aquí en Estados Unidos, como pueden ver en la pantalla, se le llama FTZ a las zonas francas. Foreign Trade Zone o Free Trade Zone. Nosotros ofrecemos todo lo que ya les comenté sobre zonas francas. La gente puede traer su mercancía, puede ensamblarla, puede diferir impuestos, o sencillamente no tiene que pagar el impuesto si la mercancía es reexportada a un tercer país. Nosotros llevamos desde 1979, somos la zona franca más antigua del condado de Miami-Dade y la segunda más antigua del estado de la Florida. Nosotros, a cualquier persona que quiera poner a andar su operación de zona franca, nos ponemos a andar en 30 días, se les entrena y se les da el espacio. Algo que es importante notar es que nosotros no somos una compañía de logística. Nosotros somos lo que se llama un operador no intrusivo. Nosotros no manejamos la mercancía, no la recibimos, no ofrecemos esos servicios. Nosotros simplemente rentamos los espacios y se les da al cliente un software para que maneje la entrada y la salida de zona franca. Se le da ayuda técnica y se le entrena para lo que necesite y en aproximadamente menos de 30 días, una persona puede estar andando con su operación de zona franca. Hay dos maneras de utilizar zona franca. Una que es más a largo plazo y es teniendo su propia operación, o sea, rentan una bodega y más adelante les voy a hablar un poco sobre los costos. Se les entrena y ustedes tienen, el usuario es responsable por sus trabajadores, por su equipo, por toda su operación en general. Si necesita contratar terceros, proveedores terceristas y hay otra, pero también hay otra manera de que lo pueda hacer la gente y es muy flexible, sobre todo para la gente que quiere empezar a utilizar el concepto de zona franca y es con una de las compañías que tenemos acá que se llaman proveedores de bodegaje público. Yo después les voy a decir dónde está el contacto de ellos. Son bodegas que están localizadas dentro de la zona franca, pero no somos nosotros, son otras compañías que ofrecen el servicio que les reciben la mercancía en zona franca y les ayudan a enviarla. Ofrecen el servicio ya sea de solo almacenaje, sin necesidad de hacer un lease o un arrendamiento y también les pueden ofrecer servicios, dependiendo de la compañía, les pueden proveer servicios como de agentes de aduaneros o de transportación o este tipo de servicios. Entonces es fácil empezar. Se puede empezar sin la necesidad de hacer un arriendo ni de tener una operación propia. Se puede empezar con un proveedor tercerista de bodegaje público. Otro aspecto que nos diferencia de otras zonas francas es que nosotros tenemos un pequeño mercado mayorista dentro de nuestra zona franca. Tenemos aproximadamente 50 personas que venden productos al por mayor. Lo único que no se vende es producto al de tal. De estos productos se incluyen electrónicos, teléfonos celulares, ropa para niños y productos para bebés, calzado y mayormente este tipo de productos. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en nuestro website miamifreezone.com Ahí está el directorio de las compañías que venden mercancía, el tipo de mercancía que venden, la información de contacto, links a los websites de ellos. Y como todo en Miami, el 99% de la gente habla español. Entonces no tengan miedo de llamar y comunicarse directamente con ellos para las ventas. Si necesitan que les lleven la mercancía a Perú o a algún otro país de destino, ellos mismos los pueden ayudar con eso. Y como tercera rama de servicio, nos consideramos un centro de negocios internacionales. ¿Por qué? No necesariamente por lo que nosotros ofrecemos directamente, sino por lo que ofrecen las compañías que están localizadas en el Miami Free Zone. La gran mayoría de compañías están relacionadas a comercio internacional o importación-exportación, de una u otra manera. Tenemos compañías que venden mayoristas, tenemos compañías de logística, transportadores, agentes aduaneros, tenemos una oficina de aduanas aquí en la zona franca. Y también tenemos compañías de promoción de comercio. Tenemos la Cámara de Comercio Colombia Americana, tenemos la Oficina Comercial de Costa Rica, Oficina Comercial de Ecuador, tenemos un fondo para microempresas hispanas que se llama Prospera. Tenemos aproximadamente tres entidades que ofrecen este tipo de servicios. Además de eso también tenemos eventos, seminarios, capacitaciones que ocurren, que no necesariamente organizamos nosotros, pero sí las compañías que están localizadas acá, en su mayor parte las que les comentaba, de promoción de negocios. Toda esta información la pueden encontrar en el website. Entonces, cuando una persona está interesada en algún tipo de servicio sobre importación y exportación en Miami, van a encontrar muchos recursos en nuestro website. Ya sea proveedores de servicios, o información sobre eventos, o información sobre lo que nosotros podemos ofrecer, en cuanto a zona franca. ¿Cómo se puede participar en el Miami Free Zone? La gente puede tener sencillamente una oficina. No necesariamente tiene que funcionar como zona franca. Si una persona decide tener una oficina para su negocio, y no tiene absolutamente que ver nada con exportación e importación, no importa. Ellos hay acceso a que puedan tener una oficina. Hay gente que tiene producto tan pequeño, que nosotros podemos activar su oficina como zona franca para que reciba el producto y lo envíe. Esto es en el caso del producto muy pequeño, como pueden ser chips de computadora, algo de este tipo. Normalmente la mayoría de la gente hace su distribución de zona franca, su operación de zona franca, desde las bodegas o almacenes. Las oficinas empiezan alrededor de 80 metros cuadrados, entre 900 y 1.200 dólares al mes. También tenemos salas de exhibición. Donde la gente puede mostrar mercancía. Esto está en un área del edificio donde hay tráfico de visitantes. Estas empiezan también en 80 metros cuadrados, aproximadamente 1.200 dólares al mes. La gente puede mostrar mercancía o sencillamente tener su oficina con una vitrina en un área de tráfico del edificio. Y el tercer tipo de espacio, pues son las bodegas o almacenes. Que si no estoy mal, le llaman ustedes almacenes. Empiezan en aproximadamente 400 metros cuadrados. El costo es 3.700 dólares al mes. Todas las rentas son por contratos de un año. Normalmente se piden dos meses de depósito. Se pide que la compañía esté registrada en el estado de la Florida. Y no incluye la luz ni el servicio de internet. Los servicios. Aparte de eso, pues incluye todo el edificio, las amenidades, la administración del edificio, parqueo, seguridad, todo eso. Pero, hablándoles de bodegas, como les comentaba, no es necesario entrar uno en una bodega. Uno puede sencillamente empezar con los servicios del bodegaje público. Y bueno, eso es más o menos todo lo que ofrecemos. Ahí pueden ver mi información de contacto. Mi nombre es Andrés Matiz. Para dejarles un último mensaje o recomendaciones, si están interesados en empezar a importar a Estados Unidos, mi recomendación es que se asesoren. Hay un dicho en Estados Unidos que dice que no hay dinero mejor invertido que en asesoramiento. Y es cierto. Les recomiendo que se asesoren con un agente aduanero si quieren entrar al mercado de Estados Unidos. En Estados Unidos, los agentes aduaneros se dedican exclusivamente a entrar en mercancía a Estados Unidos. En nuestro directorio pueden ver a algunos agentes aduaneros o pueden contactar a cualquier agente aduanero que quieran dentro de Estados Unidos. Les va a dar muy buena información. Segundo, si pueden y si quieren hacerlo específicamente bien, también pueden asesorarse de un consultor de negocios que les hable sobre si su producto se puede vender en Miami, qué tal va a estar el mercado. Los asesoran sobre cómo empezar la compañía, todo lo que es la contaduría, aspectos legales. Entonces también es muy bueno que se asesoren con con un consultor de negocios. También tenemos un padre aquí en la zona franca. Los pueden encontrar en el directorio. La mayoría de la gente habla español, entonces no te hagas miedo de ir y sencillamente buscar en el directorio y llamar, sacar sus citas. y el directorio. Gracias.